de la asambleísta Jorge Acaiturri, quien dio sus criterios respecto a este primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior Unificada. Siguiente intervención, escuchamos al asambleísta Paul Buestang. ... varios legisladores que han dirigido su palabra en este pleno, sobre todo de que la ley, si no tiene resultados, para democratizar el acceso libre a las universidades, para democratizar el espacio, incluso laboral, de muchos docentes universitarios que hoy no tienen trabajo. Y eso yo creo que coincidimos porque hay que dejar en claro que en este proyecto de ley no se puede prestar en primer lugar para, a lo mejor, querer peregrinizarse en los espacios de dirección universitaria. Les voy a traer un caso en particular. La Universidad Nacional de Educación Superior, que está en la provincia del Cañar, en donde me encuentro fiscalizando y que existen serias dudas de que muchos docentes cubanos, venezolanos, que vinieron en la época del correísmo, que adoctrinan con el socialismo, falso socialismo, que adoctrinan con una teoría que en el Ecuador no la queremos, no estamos en Venezuela, no estamos en Cuba. Aquí estamos pidiendo también la libertad del pensamiento universitario. Y claro, los socialistas, entre comillas, que desayunan, almuerzan y meriendan, como Rockefeller, y que practican todos los días teorías del capitalismo, mucho mejor que Karl Marx, ellos son los socialistas. ¿Y qué es lo que hemos podido identificar? Que, por ejemplo, a quienes no piensan igual que ellos, que los que nos quieren adoctrinar, son separados de sus cargos, acaban de despedir intempestivamente a docentes, administrativos, por no compaginar con el sistema que se ha instaurado durante años. A estudiantes les persiguen. Hemos solicitado muchas antecedentes de acoso estudiantil y laboral. Y nos vienen a querer ver la cara de tontos. Nos responden de que la Contraloría ha intervenido y que vean el link de la Contraloría. Eso no puede pasar en un Estado constitucional de derechos y, sobre todo, frente a una fiscalización que se le hará hasta las últimas consecuencias. Pero en esa misma universidad se pidió la declaración de inconstitucionalidad del artículo 76 de este proyecto hoy debatido. Y que dice ese artículo 76, que ellos tienen que acogerse a las decisiones y al control de las máximas autoridades universitarias del país, pero no quieren, porque a lo mejor pretenden irse de largo y a lo mejor jubilarse en los espacios que ilegalmente lo consiguieron. Porque hay denuncias en la Fiscalía de que sus títulos fueron registrados con irregularidades. Y ellos son los que dirigen el sistema universitario del país. Además de esto, en la sentencia 58-21-IN-24, en la que se hace un análisis de esta denuncia de inconstitucionalidad que perdieron porque se les desestimó, se establece la necesidad de direccionar cómo, hasta cuándo, bajo qué procedimiento se debe designar a las autoridades universitarias. Eso debería estar en esta norma que estamos debatiendo hoy. Eso debería contemplarse. Y es urgente, y hago un llamado a la Comisión para que acojan ese espacio de la sentencia constitucional, que es de obligatorio cumplimiento por todos los ciudadanos ecuatorianos, no se diga por la legislatura. Además de esto, es necesario poner en conocimiento también del pueblo ecuatoriano, de que en estas universidades, docentes de planta tienen contratos ocasionales para dar también clases en otras horas. Es decir, a lo mejor no se considera el puro empleo, porque son docentes universitarios, pero sí se limita el espacio laboral para muchos profesionales del país que no tienen en dónde ejercer sus espacios de la docencia. Además de esto, estos títulos serán investigados en la Fiscalía, hemos solicitado a la Contraloría que intervenga para ver cuáles son también estos sueldos dorados que tienen estos rectores, vicerectores, que como recalco ni siquiera son del país, y esto se dio en la época del correísmo. Así es que no hay que tampoco decir que está mal el proyecto, porque se generó un sistema en el que nos impusieron una manera de pensar y que cuando el pueblo quiere decir que ya no queremos pensar como aquellos, vienen las represarias. Y esto pasa en todos los órganos, incluso de gobiernos autónomos descentralizados, que por cierto, en el Cantón Azogues, para cambiar el nombre de una avenida que se llama Ernesto Che Guevara, los estudiantes tienen que hacer marchas. Y claro, el gobierno autónomo descentralizado, a través del Consejo Cantonal, no les para bola. Estamos adoptando nombres de foráneos que por nosotros no han hecho absolutamente nada para podernos adoctrinar y buscar un sistema que ha fracasado a lo largo y ancho del país. Pero ¿cómo obtenieron también estos espacios de docencia? No sé si por secretaría se les remitió un documento. No sé si me puede confirmar si es que llegó. Proceda, señor secretario. Autorizado, TICS, por favor, procede. ¿Cómo les calificaron a los docentes? Cuando se entiende que nuestra normativa establecía que sean publicaciones de investigación, se entiende que del Ecuador. Si vemos en la columna tercera, no sé si hay cómo hacerle una ampliación. Todos los documentos, todos los espacios de investigación de los docentes de la UNAE son respecto al socialismo de Venezuela, al socialismo cubano, al sistema de impuesto por quienes no conocen la realidad de nuestro país. Todos, todos, absolutamente todos los trabajos de investigación de los que están dando clases a la juventud de la provincia de Cañar y del país, se basan en un sistema socialista fracasado. Eso también será fiscalizado, compañeros legisladores. Y yo solamente quiero hacer un llamado, porque las autoridades de la UNAE toman como represaria el tema de un trabajo de un legislador. Estas cosas no pueden quedar en el aire. Existen denuncias, recalco. Existen acciones de despedidos de estudiantes violentados. Existen acciones que incluso no se han podido delimitar con respecto a la mala administración económica entre la EP, una EP, y la Universidad de Educación Superior. Todas estas cosas van a salir a la luz. Y que no se vea como una vendetta. No todos los jóvenes en la provincia de Cañar tienen el acceso a la universidad. Y no todos los docentes que salen de la universidad tienen empleo. El sistema tiene que cambiar y propender a tener una mejor calidad de vida de todos los ecuatorianos. No solamente de los foráneos que han venido a tener sueldos dorados y que dirigen las universidades y que quieren perpetuarse en esos espacios de docencia. Finalmente, señor presidente y compañeros legisladores, que se acojan las observaciones que acabamos de dar sobre todo en lo que tiene que ver con el trámite para la designación, tiempos como procedimientos adjetivos de estas autoridades de ciertas universidades en particular, como es la UNAE. Y también que se acoja el pedido de que se democratice el acceso laboral para docentes graduados, estudiados y a lo mejor que no tienen hoy un pan del día para sus hogares y que tienen el mismo o mejor título de los foráneos que se encuentran en las universidades como el UNAEP. Gracias, señor presidente.